Desde Confites, aquí en el Mercado de Edenia, quisiéramos colaborar en este sorteo con este set. Es para hacer cupcakes, te viene con unas banderitas para decorar para estas fiestas y lucir las mesas mucho mejor. Somos una tienda nueva, llevamos poco tiempo aquí y estamos para eso, para ayudar a hacer más dulce estas fiestas y la vida. ¡Feliz Navidad!